¡Gracias por ver el video! ¡Aleluya! Pasado viernes cumplió 100 años, es feligresa de la parroquia Nuestra Señora de la Guardia, en la barra de Santa Lucía. A Doña Irma, que sigue celebrando la vida y participando de la Eucaristía, le presentamos nuestra oración y nuestro saludo de toda la comunidad arquidiocesana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con ustedes. Y con tu Espíritu. Queridas hermanas y hermanos, celebramos la vida y por lo tanto también ponemos en las manos del Señor todo aquello que nos limita todavía para vivir la plenitud, el regalo que Dios nos hace, su reino. Por eso, con humildad, pidamos perdón por nuestros pecados. Tú que eres nuestro camino firme, Señor, ten piedad. Tú que eres la verdad que nos hace libres, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres la vida que colma nuestra alegría, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios, Padre bueno y rico en misericordia, ten piedad de nosotros. Perdona nuestros pecados y condúcenos a la vida eterna. Amén. Gloria al Padre en el cielo y en la tierra al hombre paz. Por tu gloria te alabamos, te cantamos a ti, oh Señor. Gloria, gloria, aleluya, aleluya al Dios del amor. Gloria, gloria y aleluya, aleluya al Dios del amor. Señor, Hijo Jesucristo, Hijo único de Dios. Gloria a ti que eres santo, hacia el Padre nos lleva tu amor. Gloria, gloria, gloria y aleluya, aleluya al Dios del amor. Gloria al Espíritu Santo, que da vida a nuestro obrar. Gracias, mil gracias, mil gracias te damos, porque tú nos enseñas a amar. Gloria, gloria y aleluya, aleluya al Dios del amor. Gloria, gloria y aleluya, aleluya al Dios del amor. Oremos unidos al Señor. De manera especial también ponemos a los jóvenes del mundo entero que en la semana que se inicia comenzarán a llegar a Portugal, donde se encontrarán con el Santo Padre, el Papa Francisco, para celebrar la Jornada Mundial de la Juventud y de manera especial a los jóvenes de nuestra Iglesia Uruguaya. Dios nuestro, protector de los que esperan en ti, fuera de quien nada tiene valor ni santidad, acrecienta sobre nosotros tu misericordia para que, bajo tu guía providente, usemos los bienes pasajeros, de tal modo que ya, desde ahora, podamos adherirnos a los eternos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro de los Reyes El Señor se apareció a Salomón en un sueño durante la noche y le dijo, pídeme lo que quieras. Salomón respondió, Señor, Dios mío, has hecho reinar a tu servidor en lugar de mi padre David, a mí que soy apenas un muchacho y no sé valerme por mí mismo. Tu servidor está en medio de tu pueblo, el que tú has elegido, un pueblo tan numeroso que no se puede contar ni calcular. Concede entonces a tu servidor un corazón comprensivo para juzgar a tu pueblo, para discernir entre el bien y el mal. De lo contrario, ¿quién sería capaz de juzgar a un pueblo tan grande como el tuyo? Al Señor le agradó que Salomón le hiciera este pedido y le dijo, porque tú has pedido esto y no has pedido para ti una larga vida, ni riqueza, ni la vida de tus enemigos, sino que has pedido el discernimiento necesario para juzgar con rectitud. Yo voy a obrar conforme a lo que dices. Te doy un corazón sabio y prudente, de manera que no ha habido nadie como tú antes de ti, ni habrá nadie como tú después de ti. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cuánto amo tu ley, Señor. Cuánto amo tu ley, Señor. El Señor es mi herencia. Yo he decidido cumplir sus palabras. Para mí vale más la ley de tus labios que el oro y la plata. Cuánto amo tu ley, Señor. Que tu misericordia me consuele de acuerdo con la promesa que me hiciste. Que llegue hasta mí tu compasión y viviré porque tu ley es toda mi alegría. Cuánto amo tu ley, Señor. Yo amo tus mandamientos y los prefiero al oro más fino. Por eso me guío por tus preceptos y aborrezco todo camino engañoso. Cuánto amo tu ley, Señor. Tus prescripciones son admirables, por eso las observo. La explicación de tu palabra ilumina y da inteligencia al ignorante. Cuánto amo tu ley, Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, de aquellos que él llamó según su designio. En efecto, a los que Dios conoció de antemano los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo para que él fuera el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó también los llamó. Y a los que llamó también los justificó. Y a los que justificó también los glorificó. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Palabra de Dios. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a la multitud, El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. Un hombre lo encuentra, lo vuelve a esconder y lleno de alegría vende todo lo que posee y compra un campo. El campo, el reino de los cielos, se parece también a un negociante que se dedicaba a buscar perlas finas y al encontrar una de gran valor, fue a vender todo lo que tenía y la compró. El reino de los cielos se parece también a una red que se echa al mar y recoge toda clase de pences. Cuando está llena, los pescadores la sacan a la orilla y sentándose, recogen lo bueno en canastas y tiran lo que no sirve. Así sucederá el fin del mundo, vendrán los ángeles y separarán a los malos de entre los justos para arrojarlos en el horno ardiente. Allí habrá llanto y rechenar de dientes. ¿Comprendieron todo esto? Sí, le respondieron. Entonces agregó, Tu describa convertido en discípulo del reino de los cielos, se parece a un dueño de casa que saca de sus reservas lo nuevo y lo viejo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos todos, en la alegría de celebrar cada domingo la Eucaristía, tenemos el encuentro con la comunidad, el encuentro con la palabra que nos acaba de ser proclamada y también el encuentro con el Señor en la mesa de la Eucaristía. O sea, la misa es una acción de gracias llena de encuentros. La palabra hoy, en este domingo, como en los anteriores, nos sitúa en el Evangelio de Mateo en el ciclo de las parábolas y concretamente en estos domingos las parábolas que tienen que ver con el reino de Dios. ¿Qué significa el reino de Dios? Bueno, hemos de escuchar en todos los evangelios las más de 150 alusiones que hay al respecto. En estos se parece. Y atención, porque parecido no es lo mismo. De las parábolas vamos deduciendo muchas cosas, pero hemos de buscar el reino de Dios que habita en nosotros, que habita en la comunidad, que habita en la palabra y, desde luego, en la propia persona de Jesús. Este reino que nos ha sido regalado, también como el rey Salomón, lo descubrimos teniendo la sabiduría. Miren qué lindo ejemplo nos dejó Salomón. Al pasar a suceder a su padre, el rey David, él pidió, siendo joven, pidió la sabiduría. No pidió dinero, ni larga vida, ni poder, sino ser un hombre sabio. Y el Señor se lo concedió con creces. Por eso también nosotros tenemos que pedir el Espíritu Santo, que es la fuente de la sabiduría, para que aprendamos a orar como es debido, a pedir lo que necesitamos y a ir descubriendo el reino de los cielos, que en este domingo nos indica la palabra que es algo de gran valor, por lo cual vale la pena empeñar toda nuestra vida, dejar todo de lado para abrazar ese reino de Dios, que es Jesús mismo, que es su palabra, sus gestos, su obra. Entonces, como Salomón, pidamos al Señor la sabiduría, la que viene de lo alto, esa que el Espíritu Santo solamente es capaz de darla en plenitud. Gracias. 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 Nos disponemos ahora a preparar la mesa del altar. Y profesamos antes nuestra fe diciendo juntos, Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. A veces me pregunto por qué yo y solo me respondes por qué quiero. Es un misterio grande que nos llames así tal como somos a tu encuentro. Entonces redescubro la verdad Mi vida, nuestra vida es tu tesoro Se trata entonces solo de ofrecerte Con todo nuestro amor es lo que somos ¿Qué te daré? ¿Qué te daremos? Si todo, todo es tu regalo Te ofreceré Te ofreceremos Esto que somos Esto que soy Eso te doy Recen hermanas y hermanos para que esta que es nuestra ofrenda y de todo el pueblo santo sea agradable a Dios el Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acepta Padre estos dones recibidos de tu generosidad y por la acción poderosa de tu gracia haz que estos sagrados misterios santifiquen nuestra vida presente y nos conduzcan a los gozos eternos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor que es nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo bendecirte y darte gracias Padre Santo fuente de la verdad y de la vida porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta Hoy tu familia reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido celebra el memorial del Señor resucitado Mientras espera el domingo sin ocaso En el que la humanidad entera Entrará en tu descanso Entonces podremos contemplar tu rostro Y alabar para siempre tu misericordia Con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos Cantamos unánimes el himno de tu gloria Santo es el Señor Osana en el cielo Bendito es el que viene En nombre del Señor Santo, Santo, Santo Santo eres en verdad Señor Y eres fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la difusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros En el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor Él mismo cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciéndoles Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracias De nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciéndoles Tomen y beban Todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes Y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto En conmemoración mía Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así Padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Por los haces dignos Para servir en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y la sangre de Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Y junto al Papa Francisco A nuestro Obispo Daniel Su auxiliar Luis Eduardo Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos A contemplar La luz de tu rostro Y ten misericordia Señor De todos nosotros Y así Colmaría La Virgen Madre de Dios San José Su esposo Los apóstoles Y cuantos Vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Con toda confianza Ahora Dirijamos Nuestra oración Al Señor Nuestro Dios Como Jesús Nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga A nosotros Tu reino Hágase Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Líbranos Señor De todos los males Y concédenos La paz En nuestros días Que ayudados Por tu amor Y misericordia Vivamos libres Del pecado Y protegidos Del mal Mientras aguardamos La gloriosa venida De nuestro salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el reino Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesús Que dijiste a los apóstoles Mi paz les dejo La paz les doy No mires nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Conforme a tu promesa Concenos La paz Y la unidad Tu Señor Que vives y reinas Por los siglos De los siglos Que la paz de Cristo El Señor resucitado Este con ustedes Compartimos Un signo De paz Cordero de Dios Que guidas El pecado Del mundo Ten piedad Ten piedad Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Ten piedad Ten piedad Ten piedad De nosotros De nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Ten piedad Danos 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 La paz Este es Jesús Él es nuestro hermano Y Señor El Cordero de Dios Que quita El pecado Del mundo Dichosos nosotros Invitados A compartir Esta mesa Señor Soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra La tuya Va a estar Alcanza Que el cuerpo Y la sangre De Cristo Nos guarden Para la vida eterna Amén 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 A base de ese modo, Jesucristo, danos este pan. Que tu pueblo crezca en la unidad. Oremos. Te pedimos, Padre, que alimentados con este sacramento divino, memorea el perpetuo de la pasión de tu Hijo, este donde su amor inefable nos conduzca a la salvación por Jesucristo nuestro Señor. Señor, está con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre nosotros, sobre todos los que siguen esta Eucaristía, a través de las redes, sobre toda nuestra patria. Nos acompañe ahora y siempre. Glorifiquemos al Señor con nuestra vida. Podemos ir en paz. Mi alma glorifica al Señor, mi Dios. Gozase mi espíritu en mi salvador. Él es mi alegría, es mi plenitud. Él es todo para mí. Ha mirado la bajeza de su sierva. Hoy dichosa me dirán todos los pueblos, porque en mí ha hecho grandes maravillas el que todo puede, cuyo nombre es santo. Mi alma glorifica al Señor, mi Dios.